...serán hechos en el local donde se encuentre el enfermo. No es preciso que nos informe, dicen los monjes, de su cambio de dirección. Es decir, si te llega la respuesta y tú en ese intertanto te dicen, hoy día es 22 de agosto y tú te dieron fecha para el 31 de agosto, y en ese intertanto tú te vas a mudar o debes ir a un tratamiento y vas a estar en el hospital, no es necesario que notifiques del cambio de dirección, sino que tú continúas con los planes. Perfecto. Solo desde otra dirección. Basado en lo mismo que otro lo podría hacer por ti, en donde ellos te van a encontrar debidamente. Sí, el lugar también puede ser alterado. Si su carta llega después de la fecha señalada, que importante que salga esto... Claro, que llega por un problema de correo, claro. Claro, considere como válido el mismo día de la semana de la fecha señalada originalmente. Ah, ya, o sea, sí. Si me llegó y era para el jueves pasado... Llegó el viernes, lo hago el martes. El martes que viene, exacto. Perfecto. Exacto. Empezando con la operación en la primera semana siguiente, como lo acaba de explicar Felipe. Y siguiendo con los curativos en la segunda, tercera y cuarta semanas siguientes. O sea, el martes uno, dos, tres y cuatro. En los horarios respectivos originalmente señalados. No pare el tratamiento del médico que está haciendo, dice. Además, si estás complementándolo con otro tratamiento. Quiero clarificar una cosa, para las personas que por ahí piensan de que, pero cómo, o a lo mejor se angustian un poco en decir, pero cómo la carta llegó, aunque la explicación esté en el papel, la operación a distancia no es que el monje que efectivamente esté ubicado en Brasil en el templo viaja y se tome una demora, en este caso, como un vuelo a avión. La interpretación y la navegación a través del espacio, me refiero espiritualmente, es de un segundo a otro. Son espacios que los personajes no necesitan hacer la cantidad de kilómetros que existen entre su casa y Brasil. Ellos, como energía, pueden viajar en ese momento y me imagino que debe ser así el hecho que cuando llegan, y a lo mejor llegan y ese día a usted no lo ven preparado, entenderán que usted, a través de la explicación de la carta, va a ir ese mismo día, pero de la semana siguiente. Así que no entre en angustia si se encuentra con las siguientes explicaciones que da la carta. Hágalo como lo dice, si no es el día y a usted ya se le pasó el día, hágalo el próximo martes que era de la semana anterior. Siempre tenga la fe y siempre tenga la intención de que es una sanación, de no que es algo tangible, no se puede percibir, o sea, no se puede tocar. Nadie va a aparecer literalmente en un cuerpo encarnado y aparecer en su pieza. O sea, yo personalmente lo que yo le puedo entregar es que ese día en particular dejaron la ventana abierta y hubo movimientos de vela, hubo un frescor en esa particularidad de ese verano en el cual operan a flores. Hay temperaturas distintas, pero solo va a depender de lo que usted siente, nada más. Ok, recapitulando. Bueno, usted manda el sobre con las direcciones que le hemos dado en repetidas ocasiones, la dirección que ya lo pusimos en la ficha, en donde usted pone su diagnóstico. Dentro de este sobre va otro más con su dirección, con la estampilla, los códigos postales para que ellos puedan devolverle la carta, ¿cierto? Y decirle el día que van a intervenirlo junto con el nombre del médico. El día usted se baña con sal, ¿cierto? De mar. Luego usted tiene una dieta de vegetales, se abstiene de alcohol y de fumar. El día exceso. Claro. Y el 15 minutos antes, usted teniendo ropa blanca, sábanas blancas y este mantel con la botella, el vaso y el agua purificada o filtrada, usted derechamente lo que hace es rezarle a su santo de devoción. Lo puede acompañar una persona, esto durante 15 minutos, y al médico cuyo nombre está indicado en la carta que le llegó de vuelta como respuesta. Durante los 15 minutos usted hace el rezo, se toma las aguas y posteriormente el agua que está en la botella, que están destapadas, usted le sirve para ir tomando vasitos en los días siguientes. Nunca espere que se termine, sino que deje un poquito porque esta agua está energizada y cuando usted la rellene, esa energía va a transportarse al resto del agua del relleno en los días posteriores. Y ya está. Entréguese con fe, con cuerpo y alma, y quién sabe si, al igual como le sucedió a la madre Juan José, cuando los médicos dicen que no se puede hacer nada más, termina completamente curado. Un maravilloso conocimiento que hicimos durante el programa del día de hoy, traspasarte a ti que a lo mejor estás necesitando una ayuda, que ya te sentías desesperanzado, y que no sabías cómo contactarlo. Hemos hecho el paso a paso para que tú también tengas la posibilidad, escribe tu carta y que te vaya súper bien. Esa es nuestra intención, que te vaya lo mejor posible, lo que Dios quiera también. Mira, y si acabas de llegar a tu casa, tú te metes a www.lared.cl y vas a ver el programa del día de hoy, lo puedes revisar online, así que, y si no, si tu vecina tiene el computador, anda, pídele a ella, o a alguien en particular. Y demás que lo sirven a YouTube. Exactamente. Ah, de todas maneras, va a estar en YouTube.